¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! chicos que hacen me van a tumbar mira vamos a ir a la calpa coge vamos a meterlo en la calpa chicos que hacen me van a tumbar chicos ay dios mío si lo compen lo pagan porque va a estar 5 pesos si yo lo sude ok pero siempre salimos prendidos cállate la boca no me va a afuinar esta vez nada vamos con calma se hace con calma yo nunca fallo mi rey de casualidad no hay nadie están adentro escucha la música adentro escucha la música oye esa música mira de Aarón hay unos gotos y dios mío esto se cago aquí que belleza dios mío que belleza y azul mi color favorito con fresa ay dios mío esto es tan perfecto esto es como un sueño esto es lo que uno sueña en un cumpleaños mira pocón pocón coman pocón soy chistrito eh 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 mira voy a dejar mis cosas lo que quieras ay dios mío olviden de esto vamos vamos a al grano a esto vamos a llevarnos todo esto si hay que llevarnos todo esto ves apoyando eso todo no no porque te lo vamos a probar ahora ay que hermosura pueden sentir los olores ay dios mío con mezcla con chocolate dios mío ay dios mío no lo ven desde que lo voy a probar jeje tiempo jeje puedo estar listo para probar jeje ay que jikurra cállate que bonito oh hola todo bien quien eres tu yo este vamos a darle brillar esto un momento jeje quien te invito a mi fiesta ah bueno tu pai verdad corichón si 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 tu pai nos invitó cuando estamos en la esquina no es mentira no no es mentira no es mentira es que tu todavía como que no entiendes las cosas quien me invitó es que chamaquitas como tu tienen que ir con un tutorial no es tutorial no y como es es tutorial yo lo sabía yo lo sabía pero ten en cabeza que es una falta de respeto tu correr una persona mayor que tu y mas inteligente porque tu no tienes mi capacidad no es que yo te parte respeto lo que pasa es que tu tienes que acalar un poquito las palabras ajá ahora nos dimos con la maestra jejeje ya nos dimos ahora con la misi nada que pasa aquí y toda esta gente ah y toda esta gente que pasa aquí jejeje ay me dan risa un corrillo de chamaquito ahora fronteal donde estan las mamas de ustedes jejeje jejeje tu eres tan ignorante jejeje ahora estamos hablando de corrillo versus corrillo corrillo yo se que ustedes son mas pero nosotros somos mas fuertes por eso seguimos siendo bien poderosos pero te voy a decir algo tu eres una nena chiquita y ustedes son un corrillo de nenes que deberian estar durmiendo ahora jejeje y que ustedes van a hacer ustedes que ustedes son unos pilas que ustedes van a hacer mi madre esta trabajando ah pues no van a hacer nada este cumpleaños es de nosotros bye pero yo tambien tengo PAPI ay jacho es eso y este pelagato jajaja pelagato jajaja pelagato jajaja pelagato 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 veng sitt quien tu eres esta discutiendo con la m yo soy un amigo de ella miteinander yo no de mi amigo tonto es que aqui no , te acuerdas? no Sí vienen amigos mio tu amigo U no diyorum yo digo tonto! WES AMIG Kend na vidas! WES NO Và ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones!